Y damos gracias al Señor en este día tan hermoso que nos ha permitido vivir una experiencia especial consiguiendo sus sueños. Gracias a ti por estar con nosotros hasta el final, hasta el último minutito. En el día de hoy nuestro programa quiere hacerse solidario con una familia que ha recibido una bebé especial. Se llama Sara Michelle Bonilla. Ellos están pidiendo ayuda para una operación de corazón abierto que necesitan que su bebé, que tiene apenas unos dos meses de edad, pueda recibir esta operación. Puedes llamar al teléfono 809-697-7008 para ayudar a la niña Sara Michelle Bonilla. El Señor te lo va a agradecer infinitamente. En el día de hoy hemos recibido también algunas peticiones de oración por sanación por la señora Nicaudi, quien padece cáncer. Nos pide oración y pedimos al Señor que la sane. También a la señora Orquídea de Jesús, quien tiene un tumor en la cabeza y también pide oración. Pedimos una bendición especial para ellas por sanación. También las personas que nos están sintonizando en el extranjero, si tienes un familiar o algo por Skype, pueden sintonizarnos y escríbenos con cualquier testimonio, cualquier experiencia que quieras contarnos a siguiendosusuellas11.com y entra a nuestra página siguiendosussuellas.com. Ahí vas a encontrar muchas fotos, muchos mensajitos especiales y también puedes entrar a Facebook y hablar con algunos de nosotros, con Alex, con Hilda, que por ahí están siempre escribiendo algunas cositas y pueden conversar con algunos de nosotros. Vamos a orar a pedir por esas peticiones especiales que hemos hecho en el día de hoy y vamos a orar por ti. Así que ponte en tu hogar, en tu oración, si quieres te pones de rodillas, te tomas de las manos con las personas que estén ahí en tu hogar. Pido una petición especial para ti, para esta semana. Oremos de esta manera. Señor Jesús, tú lo puedes todo. Si es tu santa voluntad, Señor, concede la sanación del alma y del cuerpo a todas las personas que se confían en ti, Señor. Bendice a las familias en este tiempo de cuaresma. Danos, Señor, a todos la gracia de la conversión y de seguirte con el corazón dispuesto a aceptar tu santa voluntad. Bendice a este país, a esta nación, a estas personas, a este programa, a cada una de las personas que lo venden de su casa. Derrama tu bendición, tú que eres el Todopoderoso. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Acoge nuestras peticiones, Señor Jesús. En esta semana, te damos gracias por haber estado aquí. Te esperamos el próximo domingo. Vamos a concluir con la bendición a cargo de Monseñor Pablo Sedano. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre con todos ustedes. Amén. Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas